El gran diente afilado volador los atrapó de un bocado y así nada más desaparecieron. ¡Wow! ¡Ser cierto! ¿Tú estabas ahí y lo viste? ¡Oh, no! Yo no lo vi. Mi tío Terano conoce a un emplumado que conoce a un volador que conoce a otro emplumado que fue quien lo vio. Creí que estábamos contando historias de miedo. ¡Oh! Yo conozco una historia de miedo del misterioso más allá. Decían que los diente afilado contaban la historia a sus hijos para asustarlos. Algo misterioso acechaba en las cuevas más oscuras del misterioso más allá. ¡Wow! lo que veo es un día más lo que veo es un día más aprende a brillar con un nuevo sol aprende a brillar con un nuevo sol ven y sígueme justo a tiempo para seguir haré seguir hacia su hogar a la tierra antes del tiempo antes del tiempo hoy presentamos el corredor oculto algo misterioso acechaba en el misterioso más allá ahí en las cuevas oscuras vive una misteriosa y temible criatura lo llaman el corredor oculto y luego el corredor oculto espera que se denoche en la noche oscura cuando duermes él se escabulla en tu lugar de sueño y antes de que despiertes te come así que nos vigila el corredor oculto y cómo es ese es el problema nadie nunca lo ha podido ver bien nadie ¿por qué no? porque está oculto más que eso a veces él es invisible ¿qué es invisible? significa que no puede ser visto si él es invisible ¿cómo sabes que está ahí? ah, eso es fácil justo antes de comerte dicen que él hace un grito horrible y estrenduoso si es invisible tal vez esté aquí ahora y no lo sabemos eso es imposible no es así tal vez no siempre que creas ver algo pero no hay nada tal vez lo que haya estado ahí no viste en el corredor oculto ese podría ser él justo sobre tu ¡ahora! ¡es eso! ¡yo! solo porque no vean al corredor invisible no significa que el corredor invisible no estará ahí solo es una historia Petri no hay de qué asustarse ¡ahora! 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 el corredor oculto ¡ahora! ¡pie pequeño! ¡pie pequeño! ya es hora de dormir pequeñines ¡oh! jaja muy bien abuela ¡ahora! no hay tiempo para más historias de miedo esta noche ¡ahora! como si nos asustáramos con esa historia ¡ahm! ¡Ruby! ¿puedo dormir contigo esta noche? no estoy asustado pero ¡estoy aquí sola! ¡sí, sí, sí! ¡es lindo estar bajo el círculo brillante! ¡hmm! eso no es lo que usualmente pasa no, no, no ¿spike? ¿hóla? ¡ah! ¿También tuviste una? ¡Sí, sí, sí! Todos tuvimos historias de sueño de miedo. No todos. ¿El corredor oculto no vino a visitarte en tu sueño? ¿Cómo podría? Los tres cuernos no tenemos sueños. Recuerda, un sueño acerca del corredor oculto solo pasa cuando duermes. Para empezar, los sueños no pueden dañarte. Tal vez los sueños no lo hagan, pero el corredor oculto podría. Tal vez solo puedes ver al corredor oculto en los sueños, pero yo vi al corredor oculto aquí, con mis ojos. Pero no puedes ver algo que no existe, aunque sea invisible. Muy bien, Petri. ¿Y cómo se ve este corredor invisible? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nada? Petri, sé que todo lo que se acerca del corredor oculto es una historia. Incluso yo he inventado partes. Solo porque inventes una historia no significa que no ser cierta. Cierto, pero ¿sabes quién sabe mucho más que yo? El señor Nariz Gruesa. Apuesto a que él sabe más que nadie si es una historia cierta. Y ahora tienen pesadillas acerca del corredor oculto. No, mi vera, el corredor oculto. ¿En serio? Así que, por favor, dígales que la historia del corredor oculto es solo una historia. Vaya. El corredor oculto regresó. ¿Ah? 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 ¿El corredor oculto regresó? Pero no puede regresar si nunca estuvo aquí, porque es imaginario. Oh, no. El corredor oculto no es una historia. No lo es. Ha estado ahí por generaciones, desde que yo era pequeño. ¿Usted fue pequeño? Va de lugar en lugar, pero nunca se queda lo suficiente para que alguien pueda verlo bien. Pero a veces, él vuelve. ¿Cómo ahora? Debe ser. Pero esta vez, esta vez voy a verlo por mí mismo. La última vez, el corredor oculto fue visto en las cuevas oscuras de la colina. Como a dos días de aquí. ¿Usted irá a buscar una criatura imaginaria? Corrección. Iré a buscar una... ...criatura invisible. Quizá no tenga la oportunidad otra vez. Cuando la oportunidad se presenta... ...tienes que tomarla. Tengo que ir a aventurar, aventurar, aventurar. Tengo que ir a aventurar mientras regresa a corredor. Esta es mi oportunidad de ver lo que no puedo ver. Tal vez no la vuelva a tener. Tengo que ir. Es verdad que no se puede ver. ¿Será real? ¿Malo será? No lo sabrás. Solo si vas. Si una aventura buscarás, hay algo que has de escuchar. Sabes que algo tendrás que crear. Contigo a todos nos vas a llevar. ¡Vamos una aventura a buscar! Quisiera ver al corredor oculto con mis propios ojos. Es la única forma en la que puedo verlo. ¿O no? Tú nos dijiste que el corredor oculto no es real. Y entonces, ¿por qué estás tan asustado? Pues, porque a mí, algo no tiene que ser real para asustarme. Yo quiero ver si en verdad hay algo de qué asustarse. Si tú vas, también yo. ¿Por qué? Tú ni siquiera crees en eso. Pero parece un muy agradable y relajante viaje a los bosques. Todos pueden venir, pero antes pidan permiso a sus padres. Niños, estén alerta para ver sus pisadas. Serán muy grandes. Oh, tenía que dijera eso. Y muy separadas. Y eso también. Ver al corredor oculto es algo que siempre he querido. ¿Y si el corredor oculto nos come? Entonces, será la única vez que lo veas en tu vida. Ustedes se preocupan demasiado. No hay nada de qué asustarse en estos bosques. ¿Qué hay de estos bosques? ¿Qué hay de estos bosques? Qué hay de estos bosques que les gustan. Y... ¿Y bien será? ¡Peligro no hay! ¡Andando! Gusto la clase de bosques que le gustan al corredor oculto. Una vez, oí que el corredor oculto hizo huir a las mismas hojas de un árbol. Nadie lo vio. Yo solo era un poco mayor que ustedes. ¿Acaba de decir que el corredor oculto hizo huir a las hojas del árbol? Corredor oculto. Ahí estás. Corredor oculto. Corredor oculto. ¡Spike! Si te duermes, podrías tener historias de sueño. Quisiera ser como Cera y no tener historias de sueño. Asustarse es para niños asustadizos. Asustarse es para niños asustadizos. No soy asustadiza. ¡No lo soy! Sabía que no había nada que temer. Pero tú tienes miedo. ¿No es así, Cera? Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. Cera tiene miedo. Si a los tres pueblos no tienen historias de sueño. ¿Qué es lo que ven? Pues, tenías una historia y... No, solo me despertaron. ¿Dormiste bien, Sera? Te ves cansada. ¿Y qué si estoy cansada? No es que haya tenido historias de sueño o de miedo, porque los tres cuernos no tienen sueños. Pues, claro que no. ¿Qué fue eso? Ah, el Corredor Oculto nos acecha. Corredor Oculto El malo Corredor Oculto Su vida un misterio es Que no venga detrás de mí A mí me encantaría ver Al Corredor Oculto Síganme ahora a mí Por aquí Muy cerca está ¿Debemos estar cerca? Nada hay que temer Está bien Valiente hay que ser Yo siempre soy valiente Corredor Oculto Corredor Oculto El malo Corredor Oculto Si quieres verlo intenta ya ¿Acaso tímido será? A mí nadie me va a asustar Mi Corredor Oculto Es muy malo Tal vez si no encontramos pistas No encontraremos al Corredor Oculto ¡Encontré algo! Calla suerte Estas ramas han sido mordidas Justo como muerde el Corredor Oculto Y miren Pisadas Andando Ir ¿Adentro? No encontraremos al Corredor Oculto Si no lo buscamos No puede ser que tengas miedo ¿Cierto será? Ni estarlo Esperaré afuera Está bien Está bien Iré ¿Y ahora dónde estará? Tal vez en ninguna parte Porque no existe tal cosa Como el Corredor Oculto Corredor Oculto ¿Qué es eso? Debe ser él Toda mi vida he querido verlo de cerca Y hoy Y hoy Es el día ¡Quiere comernos! Corredor Oculto ¡Aguarda! Lo perdí Nunca nadie ha estado tan cerca de él Pues Eso es algo ¿No es así? Quizá aún lo alcancemos Señor Nariz Gruesa Primero debemos encontrar a Cera ¡Cera! 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 ¿Dónde estás? ¡Ya es seguro salir! El Corredor Oculto se fue lejos Espero ¿A dónde iría Cera si quisiera estar en algún lugar que no es aquí? Estuve tan cerca Lo lamento, señor Nariz Gruesa Es mi culpa que no hayan visto al Corredor Oculto Ahora lo saben Soy una gran asustadiza Y también tengo historias de sueño de miedo Pudiste habernos dicho Tranquila Aún somos tus amigos Pero se supone que los tres cuernos somos valientes Tener miedo no significa que no puedas ser valiente también No... ¿Es así? El verdadero valor es admitir que tienes miedo Y enfrentar tu temor de igual forma Como tus amigos Aunque han admitido tener miedo Aún así vinieron a buscar al Corredor Oculto Son más valientes que yo Solo vi una sombra del Corredor Oculto y huí ¡Guau! En verdad es real Y lo veo con mis ojos No puedo creerlo La historia que inventé no era una historia inventada ¡Mírenlo! Es de muchos colores diferentes No puedo creer que casi dejé que el miedo no me dejara ver esto Y la verdad Ni no creer que no huya volando ¡Hola! Mi nombre es Hera ¿Desapareció? No ha desaparecido Se confunde ¡Miren! Aún está ahí Pero su cuerpo de raros colores actúa como una especie de disfraz El Corredor Oculto no será invisible Solamente parecer serlo Tal vez quien haya inventado primero mi historia lo vio desaparecer Pero no entendía cómo desapareció ¡Eso parece! ¡Claro! Gracias por traernos a ver al Corredor Oculto, señor Nariz Gruesa Nunca podría haberlo imaginado Pensé que yo lo había imaginado No parece como todo lo que imaginé en mi historia de sueño No, no, no Me alegra que todos lo viéramos Increíble Él se asustó más de nosotros que nosotros de él Así es No fue nada de lo que ustedes deban asustarse ¿Qué es eso? En todos lados siempre hay cosas de las que Petri se espanta Eso ser muy cierto No! ¡Gracias! ¡Gracias!